Al principio llegué a pensar que Notch nos quería matar con sus creepers, sus zombies, sus ghasts y sus endermans Pero algo ya no es igual Algo que no entiendo pero puedo imaginar Ahora el que manda es Jeb y ya no sé qué pensar La muerte no parece bastar Creo que quiere mi alma inmortal Jeb quiere mi alma inmortal Ahora hay brujas y buitres también Y los monstruos son más listos cuanto más tiempo aquí estés Cada corazón a curar lo tienes que comer Hay caballitos a quienes querer Pero son escasos y están chungos de acceder Para que mientras los buscas te puedas perder Y los mobs se te puedan comer Notch solo nos quería matar Pero Jeb quiere mi alma inmortal Creo que nos quiere sacrificar Ay, nuestras muertes no bastan ya Quiere también nuestras almas Al fin lo entendí Con sus zombies que se llaman para ir a por ti Desde kilómetros y kilómetros para darse un buen festín Jeb quiere mi alma inmortal Jeb quiere tu alma inmortal Jeb quiere nuestra alma inmortal El futuro es odio para mí Tengo claro que no sé para el porvenir El próximo parche será mucho más letal Los creepers se podrán disfrazar Y habrá tiburones con láser que podrán volar Diciendas que cuando las tibias puedan explotar Porque Jeb ya no nos quiere matar Creo que prefiere devorar Nuestra alma inmortal Creo que nos quiere sacrificar Y nuestras muertes no bastan ya Quiere también nuestras almas Al fin lo entendí Con sus zombies que se llaman para ir a por ti Desde kilómetros y kilómetros para darse un buen festín Jeb quiere mi alma inmortal Jeb quiere tu alma inmortal Jeb quiere nuestra alma inmortal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.